Dos hombres paseaban por una zona rural cercana a la urbanización Aparicio, en el municipio peruano Duaral. Los dos eran profesores, y los dos mostraban abiertamente su relación homosexual. Pero Nazario Tamariz, de 24 años de edad, y Jesús Zapata, de 26, se cruzaron en el camino de Pedro Nakaba, el 17 de diciembre de 2006. Aquel desconocido de mirada iracunda sacó un revólver de su bolsillo y disparó contra uno de los maestros. Cayó muerto por el impacto de la bala en su cabeza. Su compañero, aterrado por la situación, se puso de rodillas pidiendo clemencia, pero no atendió a sus súplicas. Se enfureció con aquella muestra de debilidad, y sin pensarlo dos veces, disparó también contra él. Murió de forma fulminante. Las palabras del asesino sobre este suceso son espeluznantes. Ellos caminaban agarrados de la mano, haciéndose cariños como dos enamorados. Como yo soy el purificador de la tierra, no me quedó otra opción que asesinarlos. Pedro Nakaba, un hombre trastornado por una infancia de abusos y malos tratos, se creyó un ser elegido por Dios para acabar con lo que él creía, que era la escoria de la tierra. Homosexuales, drogadictos y prostitutas. Con esa idea por bandera, fue regando de sangre, de la sangre de 25 personas, la tierra peruana que aún recuerda sus andanzas, con auténtico terror. Condenado inicialmente a 35 años de cárcel, finalmente fue anulada su sentencia, conmutada por un ingreso en un pabellón psiquiátrico penitenciario, donde dicen que aún fantasea con matar, si alguna vez, pisara de nuevo la calle. A Pedro Nakaba aún se le conoce por un apodo más que justificado, el apóstol de la muerte. Durante los años 2005 y 2006, sembró el terror en Perú. Mató sin descanso para cumplir la misión que le solicitaban aquellas voces que retumbaban en su cabeza. Un auténtico caos mental que sin duda, tuvo su germen en sus primeros años de vida. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Bueno, parece que la infancia de Pedro Nakaba fue un infierno en todos los sentidos. Sí, fue una infancia espantosa, como ahora veremos. Pedro nació en Lima, en Perú, el 28 de febrero de 1973, y sus apellidos reales fueron los de Mesías Ludeñera, Pedro Mesías Ludeña. El infierno al que antes aludía a Adolfo comenzó por parte de su padre, que era un hombre que tomaba mucho alcohol y que cuando estaba borracho maltrataba a su mujer o insultaba duramente a sus hijos. Pero es que la madre no se quedaba atrás, porque a veces le daban brotes psicóticos y le pegaba de manera muy violenta. Y ese infierno seguía en la figura de sus hermanas, que aprovechaban que eran mayores que Pedro, para vestirlo con ropa de mujer, con ropa de niña, y obligarlo a pasear por la calle. Parece que eso provocaba que la gente del entorno, que los niños del entorno, se burlaran de él. Tengo la impresión de que en la escuela la cosa no iba mucho mejor, ¿no? No mucho mejor. Posiblemente fuera una combinación de los dos elementos. Por una parte, sus compañeros de escuela sabían de su fama de salir vestido de chica a la calle, y por otra parte, Pedro era mucho más retraído, precisamente por las burlas de los demás. Era un círculo. Esas dos cosas lo convertían en el blanco perfecto de los acosadores, que no solamente se reían de él, sino que también le pegaban en el patio, le pegaban en los pasillos del colegio. Era la familia de Pedro un núcleo con desajustes psiquiátricos. La genética se había ensañado con varios de sus integrantes, que habían sufrido esquizofrenia, trastorno bipolar o depresiones, que en ocasiones les empujaron al suicidio. Estos problemas mentales, José Manuel posiblemente estaban presentes en los los propios hermanos de Pedro. Sí, efectivamente, es muy posible. De todos modos, estuvieran o no presentes, y es cierto que ellos fueron tendiendo, cuando pequeños, cada vez más al sadismo. Al principio, como hemos visto, solo eran burlas o el hecho de obligarle a Pedro a vestir de mujer, pero terminó con abusos sexuales hacia Pedro por parte de sus hermanos y de sus hermanas. Aquello provocó que, en ocasiones, siendo un niño, Pedro huyera de casa para escapar de su propia familia, pero finalmente regresaba porque no encontraba nada con que alimentarse. Y en esos momentos, en los que regresaba, su padre lo castigaba dándole latigazos con un cinturón. José Manuel, parece razonable pensar que el abuso por parte de sus hermanos pudiera ser el germen de su odio hacia los homosexuales, ¿no? Sí, eso apuntan al menos algunos investigadores que aseguran que ese odio hacia sus hermanos se vio reflejado luego en esa homofobia de sus futuros asesinatos. Pero claro, como siendo un niño no podía arrojar su ira contra las personas, lo hacía contra los animales. Como otros psico-killers en potencia, hemos conocido un montón que cuando se tropezaban con un animal lo torturaban, él hacía exactamente lo mismo. Él torturaba a aquellos animales hasta la muerte, pero es que después usaba la sangre de esos animales para pintarse el cuerpo. Era una forma de expresar su cólera. Por ejemplo, después de un abuso por parte de sus familiares, a uno de aquellos gatos lo termina por quemar en una sartén llena de aceite hirviendo. Como era de esperar, Pedro Nakaba no pudo continuar en la escuela. Por eso nunca tuvo estudios superiores y a los 17 años ingresó de manera voluntaria en el ejército peruano. Lo que casi nadie sabía era que tal y como confesó a un compañero de armas, Pedro buscaba ser parte del ejército para limpiar la tierra de los enemigos de Dios. Precisamente esas ideas provocaron que los psiquiatras recomendaran su expulsión, lo que causó tal depresión en nuestro protagonista que llegó a pensar en el suicidio. José Manuel, ¿cuándo empieza el historial homicida de Pedro? ¿Cuándo cometió su primer asesinato? Ocurrió justo al ser expulsado del ejército en el año 2000. Pedro tenía 17 años de edad, estaba en ese momento en la ciudad peruana de Mala y sin apenas recursos para vivir, intentó robar unas sandalias a un agricultor. Como fue descubierto por el dueño, terminó asesinándolo, aunque en aquel entonces no se supo de su autoría en el crimen y pudo escapar. Por cierto que, como indicamos al principio de esta crónica, no se nos puede olvidar explicar por qué alguien llamado Pedro Mesías termina siendo conocido como Pedro Nakada. Ese cambio ocurrió en 2003 y es algo muy extraño. Pedro se empeñó en conseguir un visado para viajar a Japón y por eso se hizo adoptar oficialmente por un japonés al que le pagó cerca de 300 dólares por hacer aquella gestión. Por eso se cambió su apellido por el de aquel hombre Nakada, aunque nunca viajó a Japón, pero lo siguió manteniendo. Ya por aquel entonces, Pedro Nakada tenía en mente la idea de acabar con la vida de cuantos homosexuales se cruzaran por su camino. Para él, era una forma de limpiar el planeta. Y de obedecer la voz de Dios. Aún así, sus primeros asesinatos fueron perpetrados con el único fin de lograr algún objetivo monetario, alguna meta puramente material. José Manuel, ¿cuáles fueron esos primeros crímenes? Hubo un caso especialmente duro porque mató a una niña de un disparo con el único motivo de robarle su bicicleta. Y algo similar ocurrió con Carlos Merino, un joven que se encontraba en la playa peruana de Chancay el 1 de enero de 2005. A él también lo mató de un disparo en la cabeza para robarle el dinero que llevaba encima. Y lo curioso es que Pedro justificaba esos crímenes asegurando que era una manera de lograr el dinero que necesitaba para comprar balas y así poder llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado. O sea, lo pintaba como un sacrificio necesario. Su siguiente asesinato parece que sí estuvo algo más relacionado con sus creencias, con su locura. Algo así. Ocurrió el 31 de mayo de 2006, cuando Pedro Nakada estaba paseando por la calle Prolongación Morales Bermúdez, en el mismo municipio de Guaral, y se cruzó con una señora de 50 años, llamada Teresa Cotrina, que al parecer estaba fumando cannabis. Y nuestro protagonista, al considerar que aquella señora formaba parte de la escoria que ensucia el planeta, le pegó dos tiros en la cabeza que la dejaron muerta al instante. Y algo parecido sucedió con Walter Sandoval, un hombre de 44 años que recibió un tiro en la cabeza el 20 de julio de aquel mismo año, y Pedro le disparó porque lo consideraba un criminal, y al parecer tenía razón, porque su ficha policial era bastante abultada. En el caso de Walter, él no muere al instante, fue ingresado en la unidad de emergencia del hospital regional, pero falleció a los pocos minutos. Parece que el asesinato que siguió al de Walter sí tenía de nuevo motivos menos trascendentales, más pragmáticos. Sí, porque la víctima era Leonardo Cruz, un compañero de correrías, con el que había robado coches, y junto al que había asesinado un par de años antes a un hombre, precisamente para quitarle su vehículo. Con Leonardo lo que pretendía era quitarse de encima, un testigo incómodo, así que lo asesinó de otro disparo, y lo tiró a un pozo que estaba ubicado a las afueras entre Guaral y Lima, donde lo encontró la policía el 8 de agosto de 2006. Pasaron 10 días hasta la consecución del siguiente crimen. El 18 de agosto, Pedro Nakada asesinaba de otro disparo en la cabeza a Carlos Tarazona, un joven de 21 años. Fue también a las afueras de Guaral, y el motivo, según el asesino, fue el de toparse con la víctima, mientras ésta consumía droga. Encontró Pedro que terminó arrepentido de matar a su siguiente víctima. ¿Esto por qué pasó? Porque fue posiblemente la única a la que mató sin ningún tipo de motivo. El 19 de agosto, Pedro había acudido al distrito peruano de Sayán, para buscar a los fumadores de cannabis, que solían agruparse en la zona Los Fumones, como él los llamaba. De pronto, vio venir a alguien por un callejón, y le disparó un par de veces, y la víctima, que murió al instante por un impacto de bala en la cabeza, era una chica de 15 años, llamada María Verónica Tolentino. Pedro contó después que se arrepintió de haberla matado, pero que no se dio cuenta de a quién disparó. Vamos a continuar con la cronología de los crímenes de Pedro Nakada. Vamos a viajar al 18 de noviembre del año 2006. ¿Qué pasó aquella tarde? Este caso es bastante extraño, porque la excusa que dio Pedro parece que no cuadraba mucho con la realidad. La víctima era Hugo Vilchez, un hombre al que había conocido personalmente y al que asesinó a las afueras de Guaral de un disparo en la cabeza, para luego robarle una pistola y un móvil. Pero Pedro dijo luego que lo mató, porque Hugo había intentado tener relaciones con su novia, aunque no hay datos que verifiquen que Pedro tuviera novia por aquel entonces. 22 de noviembre del año 2006. Aparecen tres cadáveres en un lugar conocido como la Pampa de la Hueca. ¿Quiénes eran las víctimas? Estamos hablando de Luis Enrique Morán, de 32 años, de Liceo Zorrilla, de 22, y de Pedro Carrera, de 24. Eran aparentemente un taxista y sus dos pasajeros, aunque Pedro aseguró que se trataba de una banda que operaba desde su coche, coche que por cierto robó después. Esta versión nunca se pudo corroborar y cabe la posibilidad de que fuera una simple excusa del asesino para justificar el triple crimen. En el siguiente crimen, aquí sí que encontramos rasgos claramente de homofobia, ¿verdad? Este caso es muy claro. A Pedro le habían llegado rumores sobre un homosexual de 42 años, Whitmar Muñoz, que regentaba una peluquería en la que extraoficialmente se prostituía con sus clientes. Pero parece que tenía sida y estaba contagiando a aquellos con los que mantenía relaciones sexuales. El 19 de noviembre, Pedro se dirigió a la peluquería, estaba en la calle de las Ánimas, en Guaral, y antes de atacarle, quiso comprobar si era cierto lo que contaban, así que le pidió tener relaciones. Casi al instante, Whitmar se bajó los pantalones, momento en el que nuestro protagonista le disparó tres veces en la cabeza. Antes de cometer su siguiente crimen homófobo, Pedro volvió a matar para conseguir una moto. Fue en la noche del 10 de diciembre. La víctima era Nel Cajaleón, a la que engañó para que lo acompañara al poblado de Sacachispas. Allí, le disparó en la cabeza y arrojó su cadáver a la ladera abajo. Luego vendrían los asesinatos de dos profesores homosexuales. Así es, el doble crimen se dio lugar el 17 de diciembre y las víctimas eran los profesores Nazario Tamariz, de 24 años, y Jesús Zapata, de 26. Aquella pareja mostraba abiertamente su homosexualidad en público, y eso parece que era algo que indignó bastante a Pedro Nakada. Aquella tarde, cuando los dos maestros paseaban por una zona cercana a la urbanización a Paricio, también en Guaral, apareció el asesino, que después contó lo siguiente. Ellos caminaban agarrados de la mano, haciéndose cariños como dos enamorados. Como yo soy el purificador de la tierra, no me quedó otra opción que asesinarlos. Cuando maté a uno, el otro se arrodilló suplicándome piedad, pero le pegué dos tiros en la cabeza. Lamentablemente los crímenes homófobos no son cosa del pasado, ni sucesos aislados en la historia de la criminología. Seguir más lejos, el pasado 18 de enero, fue detenido en Toronto, Canadá, un personaje conocido como el jardinero asesino de gays. Bruce MacArthur, acusado de matar y enterrar en su vivienda, al menos cinco homosexuales, aunque se sospecha que pueden existir muchas más víctimas. Se trata de un suceso que ha causado espanto en una ciudad, hasta entonces tranquila. Vamos a contactar con un hombre tranquilo, Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos, concretamente en Washington. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién es este personaje, Bruce MacArthur? Pues el jardinero asesino de Canadá, Bruce MacArthur, de 66 años de edad, está acusado de la muerte de al menos seis personas en el área de Toronto, acusación que podría incluir una víctima más, siete en total, tras el descubrimiento en los primeros días de este mes de un nuevo cadáver que la policía cree que también tiene relación con MacArthur. Thomas Donald Bruce MacArthur nació el 8 de octubre de 1951 en la localidad de Cahuarza Lakes, al noroeste de Toronto. En los años 80 vivía junto a su esposa Janice y sus dos hijos y cuando fue detenido vivía en un apartamento en una de las zonas de lujo de Toronto, la principal ciudad de Canadá. Hablamos de ese enterramiento, le llamaban el jardinero asesino de Gaze. Parece que fue su modus operandi a la hora de deshacerse de los cuerpos lo que le ha hecho un merecedor de este apodo, el jardinero asesino. ¿Cómo ocultaba los cadáveres? Sin duda, la policía, tenemos que decir primero que no ha informado todavía sobre cuáles son las causas de las muertes de las seis personas que presuntamente murieron a manos de MacArthur. A la espera de la confirmación de esa séptima víctima, no hay confirmación sobre, como te digo, sobre la forma de actuar de este asesino en serie. Pero sí conocemos cómo se deshacía de los cadáveres, enteros o descuartizados. Eran enterrados en grandes macetas que distribuía en las propiedades en las que prestaba sus servicios como jardinero. ¿Se conoce el motivo de esa fobia hacia los homosexuales? Si la hay no se ha hecho pública, al menos la policía no la ha hecho pública hasta el momento. Hay que decir que el año pasado la comunidad LGTB de Toronto había alertado ya sobre la desaparición de varias personas y temía que un asesino en serie estuviera detrás de estos hechos. Los hombres asesinados por MacArthur desaparecieron entre el año 2012 y el año 2017. La policía descartó dicha hipótesis, la hipótesis de un asesino en serie en diciembre, pero terminó rectificando una vez que iban apareciendo cada vez más cadáveres y que coincidía la forma en que MacArthur se iba deshaciendo de sus víctimas. La investigación se ha ampliado ahora no sólo a la comunidad homosexual, se ha ampliado a toda la ciudad y distintos colectivos han expresado su malestar por la actuación de la policía en el momento de las desapariciones. Hay que decir también que MacArthur fue detenido en el año 2001 por agredir con una barra de hierro a un hombre. A raíz de este ataque al jardinero de Toronto, al jardinero asesino de Toronto, se le prohibió el acceso al barrio de Toronto que es conocido como el Gay Village. Juan, ¿de qué manera se llevó a cabo la detención de Bruce? Bruce fue capturado en su casa, como te digo, en este apartamento de lujo el pasado 18 de enero. Fuentes policiales filtraron a los medios de comunicación canadienses que en el momento del arresto MacArthur tenía a un joven maniatado en su vivienda. MacArthur fue arrestado en el marco de la investigación por la desaparición en abril y en junio de 2017 de dos hombres en el barrio homosexual de Toronto. Miembros de la comunidad LGTB empezaron entonces a contactar a la policía el año pasado, tras la desaparición de estos dos hombres. Los detectives estuvieron meses trabajando tras la pista de MacArthur, pero no fue hasta el pasado mes de enero cuando pudieron vincularlo directamente sin ningún tipo de dudas a las desapariciones. Me contabas antes que a Bruce se le acusa de seis asesinatos, pero se sospecha que pudieron ser muchos más. ¿Hay pistas que apunten a esto? Sin duda, a la espera de confirmar esa séptima víctima de la que también hablábamos, la policía canadiense le acusa de esos seis asesinatos, aunque no descarta que esa cifra pueda elevarse considerablemente, ya que quedan por registrar unas 30 propiedades más donde MacArthur trabajó y la policía no descarta que puedan encontrarse nuevos cadáveres. Es más, un portavoz policial afirmaba que podrían pasar años hasta que se aclare totalmente este caso. La opinión pública critica la acción lenta de la justicia ante las desapariciones ocurridas en los últimos años. Realmente, la acción lenta de la justicia y la acción lenta de la propia policía, ¿realmente ha habido negligencia policial? Desde luego, muchos sectores de la sociedad en Toronto acusan a la policía de no haber actuado como debiera. Durante años, la policía de Toronto negó que las desapariciones de integrantes de la comunidad gay de la ciudad fuesen la obra de un asesino en serio. Distintos colectivos, como decíamos, han expresado su malestar por la actuación de la policía en el momento de las desapariciones. No se creían que había un asesino en serie, aunque luego tuvieron que rectificar. Hasta el momento, a excepción de un único caso, todas las víctimas halladas habían sido denunciadas como desaparecidas por su familia, por sus allegados, por sus amigos. Y la investigación se ha ampliado, hay que decirlo ahora, a todas las desapariciones denunciadas desde el año 2010 en la comunidad homosexual de la ciudad más grande de Canadá. Cierro, como siempre. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos en el año 2006. Concretamente en el mes de diciembre. Era el día 24. Día de Nochebuena. Pedro Nakada mató a disparos a dos mendigos que vivían en un descampado de oral. Eran Luis Melgarejo, de 54 años, y Agustín Maguiña, de 46. José Manuel, dicen que el doble crimen fue porque ambos mendigos habían contemplado un crimen anterior de Pedro, pero el asesino dio otra versión. Sí, Pedro negó que los matara por quitarse de encima a dos testigos e intentó justificarlo de una forma bastante surrealista. Comentó lo siguiente. Mato a personas para que no sigan sufriendo. Aquellos dos mendigos, que también eran alcohólicos, los investigué durante un mes, y cuando me enteré del lugar en el que se refugiaban, preparé mi arma para que con un solo disparo descansaran en la paz de Dios. Caramba, con el individuo, ¿verdad? Bueno, llegamos al 27 de diciembre. Fíjate, 24 de diciembre, 27 de diciembre, estaba completamente enloquecido. Ese día, el 27 de diciembre, se produjo el asesinato de la que sería su última víctima. ¿De qué manera se produjo este último crimen? En este caso fue una especie de venganza. La víctima era Nicolás Tolentino, un hombre que, al parecer, le había robado dinero a Pedro, pero algunos años atrás. Y aquel 27 de diciembre se lo encontró en una zona apartada de Guaral. Este hombre estaba tomando droga. Y Pedro decide matarlo por ambas cosas, por estar consumiendo sustancias que él consideraba diabólicas y por el robo que he mencionado. Nicolás fue ingresado en el hospital Cayetano Heredia, pero murió al poco tiempo por el disparo que recibió en la cabeza. José Manuel, ¿en qué momento logran las autoridades descubrir que Pedro Nakada era el autor de tantos asesinatos en Perú? Bueno, la policía peruana llevaba ya un tiempo recabando datos y después de conseguir algunos testimonios de peso, logró dar con la pista que les condujo el 28 de diciembre de 2006 al taller mecánico en el que trabajaba Pedro, que se encontraba en la urbanización La Guaquilla. Todavía no tenían certeza de que fuera el asesino, pero él mismo, el propio Pedro, se descubrió cuando al ver entrar a los agentes al local, sacó una pistola y comenzó a disparar, llegando a herir a un policía. Por suerte, se quedó sin balas antes de que lograra huir y fue finalmente detenido. La escena que se produjo en el cuartel durante el interrogatorio de Pedro Nakada fue sorprendente. Los agentes pusieron sobre la mesa las pruebas de 8 asesinatos, buscando acorralar al asesino. Pedro, sin tapujos, les corrigió. Aseguró que había matado a 25 personas y que esa era su misión en la vida, limpiar la escoria del planeta. Es evidente que, de no haber sido detenido, hubiera seguido matando. Desde luego, hubiera sido además una desgracia bastante grande porque, por ejemplo, Pedro confesó que planeaba lanzar una granada en una discoteca y en plena fiesta de fin de año. Lo explicó con las siguientes palabras. Quería cometer ese atentado para que murieran los corruptos, los perdidos, los fumones que estarían ahí. Contactamos ya con nuestro criminólogo de cabecera, Enrique Vega. Muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo se produce la detención de Nakada y la investigación posterior de los hechos? Mira, te cuento, Adolfo. El jueves 21 de diciembre de 2006, siete agentes de homicidio y robo de la Policía Nacional de Perú y de la Dirección de Investigación Criminal, llamada allí Dirincri, viajaron a la ciudad de Guaral para investigar los cinco crímenes acaecidos a partir del 18 de diciembre de la misma forma, un disparo en la cabeza. Así, se pone en marcha una operación que posteriormente pasaría a llamarse Operación Mesías para investigar los asesinatos producidos en los últimos tiempos con el mismo modulo operandi. Dos disparos en la cabeza, a corta distancia, a modo de ejecución, con un móvil concreto, el robo y con la ocultación posterior del cadáver. El nombre de la operación es elegido de debido al apellido de nacimiento de Pedro, Mesías, y por las declaraciones que haría erigiéndose enviado de Dios para limpiar el mundo. Después de recabar testimonios de distintos testigos, ofreciendo descripciones del asesino y cruzando los datos de piezas de vehículos robados con el taller donde trabajaba Pedro, decenas de efectivos policiales, miembros de un equipo especial de investigación, se acerca el 28 de diciembre de 2006 a la zona del taller, tal como hemos comentado. Al principio no estaban seguros si realmente se trataba del asesino serial que buscaban, pero cuando uno de los policías se acercó para indagar y hacerle algunas preguntas, Pedro lo empujó, salió corriendo, sacó su pistola y empezó a disparar mientras boía. En su resistencia, hirió uno de los policías, el mayor Víctor Reboredo, quien fue alcanzado por algunos rebotes de las balas y algunas esquirlas, y que probablemente el asesino hubiese escapado si no fuera porque se le acabó la munición. El asesino también fue herido leve durante la captura. Después manifestaría que pensó que era una banda de delincuentes que no sabía que se trataba de policía. Y esta declaración veremos cómo más tarde cobrará sentido. Se le estuvo escondido en una zanja cercana al taller y en la operación también se detuvo a un compañero de trabajo, Cristian García, al cual la policía entendía como su cómplice, que declaró que no tenía nada que ver con la hecha. En la detención, a tan solo un metro se le encontró el arma, que luego se descubriría había usado en los últimos asesinatos. Un arma corta, americana, de marca Brico, del calibre 9 milímetros, que es un arma de dimensiones pequeñas, pesada para el tamaño que tiene, con un funcionamiento que ha dado muchos problemas, aunque es muy manejable, y que por otro lado es un arma muy económica, ya que estaba descatalogada en ese momento, y con una munición muy común, por lo tanto muy fácil y económica de conseguir. Algo que en todo momento era una preocupación del asesino comprar munición. De hecho, como hemos podido comprobar, su escasez le llevó a la detención. En la inspección ocular de la casa del asesino, la policía encontró unas sandalias de caucho con perforaciones, que eran utilizadas como un silenciador casero. En el garaje de su vivienda, los agentes encontraron tres automóviles que habían robado a sus víctimas. La investigación finalmente no fue fácil, debido a que no tenía su verdadero apellido, y debido a que durante unos años estuvo sin identificación. El DNI de Pedro lo pudo conseguir a través de una regularización general de documentación, que hubo en esa época, y entregando documentos falso, de pertenencia a las fuerzas aéreas. A raíz de estas pruebas, y a la luz de su rápida inculpación de los hechos, fue imputado de 18 asesinatos inmediatamente. Pero hay algunos datos inquietantes en estas investigaciones, y que me gustaría recordar. Durante la operación Mesías, la policía puso en descubierto a la organización criminal denominada Los Apóstoles de la muerte. Y capturó a los hermanos Siria y Cudurán, sindicados por Nagada, como sus cómplices. Ambos fueron detenidos con una motohonda que habían usado un asesinato junto a Pedro, y ellos no opusieron resistente. Nagada delató a Hernán Caballero como su abastecedor de munición desde hacía cuatro años. Él la munición la compraba carísima al no tener licencia de armas. El asesino confiesa en uno de sus crímenes que iba a acabar con los integrantes de una banda que simulan ser pasajeros de un taxi para robar y violar a las mujeres, lo que pudo parecer un ajuste de cuenta entre bandas. Lo curioso de este caso es que fueron halladas pruebas balísticas de dos armas distintas, una hallada en la detención del asesino confeso y la otra usada en el doble crimen de los mendigos Agustín Maquiña y Luis Melgarejo. Los hermanos Durán asisten al asesinato de una de las víctimas y de hecho son beneficiados con un móvil, una zapatilla y dinero de la propia víctima, por lo que se puede suponer coautores al menos de varios asesinatos. En el asesinato de Nagada admitió como error, en el asesinato que Nagada admitió como error el de la menor de edad, deja en el lugar del crimen la pistola que había usado, una de marca Taurus brasileña de 9 milímetros, algo que realmente no tiene ningún sentido. Todo esto hace entender que se trataba de una banda organizada de robo y asesinato, aunque con la clara autoría de un miembro de una familia criminal y desequilibrada. Tenemos que saber que su hermano menor ha sido sentenciado a pena de muerte en Japón por el asesinato de seis personas. El perfil criminal de Nagada, que es definitivamente diagnosticado de esquizofrenia paranoide, no deja lugar a duda de su definición como asesino en serie. Enrique, gracias y buenas noches. Buenas noches. José Manuel, ¿qué condena se le impuso a Pedro Nagada? Durante el juicio que comenzó a principios de 2007, existía la duda de si había que tratarlo como un loco, pero los psiquiatras aseguraron que no sufría enfermedad mental. O sea, no era un esquizofrénico y lo único que sufría era un trastorno disocial. Por lo tanto, los especialistas consideraron que, aunque Pedro tenía una conducta distorsionada y un comportamiento destructivo, él era capaz de diferenciar perfectamente bien entre lo que era el bien y lo que era el mal. Por eso fue condenado a la pena máxima de prisión en el Perú de aquel entonces, que lamentablemente solo era 35 años, pero 35 años por 17 personas asesinadas. Una ganga. José Manuel, ¿es cierto que este individuo llegó a pensar en el suicidio? Tenía la sensibilidad de no soportar vivir entre rejas, ¿no? Sí, no solo pensó en el suicidio e incluso intentó matarse dándose cabezazos contra una pared, sino que llegó a pedir que le aplicaran la pena de muerte. Llegó a especificar que quería un fusilamiento para morir así, de la misma manera en que fallecieron sus víctimas, de un disparo en la cabeza. Quizás su mayor desgracia radicaba en no poder seguir adelante con lo que él consideraba su plan. Sobre ese asunto dijo lo siguiente. Escucho la voz de mis padres y una voz mala que dice que mate a toda la gente corrupta. A los homosexuales, a los rateros, a los alcohólicos. Pero ya no puedo cumplir la misión de Dios. Ya me capturaron. Ahora esa voz me dice que me mate. Entramos en nuestra sala de juicios. Al fondo me espera nuestro juez. Bernardo Pinazo, juez Pinazo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo. Juez, ¿qué destacaría desde el punto de vista jurídico del expediente de esta noche? Pues con independencia de las lindezas de este señor, de este asesino, pues hemos escuchado que el criminal pues actuaba movido por unos motivos claramente de homofobia. Y me gustaría resaltar, aunque sea muy brevemente, el tratamiento penal que tiene. Son o estamos en presencia de los denominados de manera genérica delitos de odio, entre los que está la homofobia o el odio a los homosexuales. Desde el punto de vista jurídico, pues tiene una doble perspectiva, o bien como una agravante de la pena, o bien como una regulación de tipos específicos, entre ellos, pues por ejemplo, mencionar las torturas sometidas a base de algún tipo de discriminación, la provocación a la discriminación, el odio, la violencia contra grupos o asociaciones, y la difusión de informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones, etc. Como delitos de discriminación se incluyeron en el año 95, entre ellos pues la discriminación en el ámbito laboral, la denegación de prestaciones públicas y de prestaciones en actividades profesionales o empresariales, y además el código pues contempló la agravante por los motivos racistas, antisemitas, ideológicos, religiosos, creencias, origen étnico, raza, sexo, orientación sexual e identidad sexual. El problema de estos tipos, Adolfo, es en la dificultad de prever un tipo penal de todas las posibles conductas que van avanzando durante el tiempo, por lo cual, pues bueno, pues hay necesidad de adaptar ese código, y de entre ellos pues fue una reforma en el año 2015, en el que se estableció como un agravamiento dentro de esos tipos delictivos, pues si se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación, o internet, o mediante el uso de tecnologías. El hecho es que cuantas más personas pues conozcan el número de esas personas, pues se contempla más agravamiento de la pena. En el caso de esta noche, si hubiese sido enjuiciado aquí, pues claramente sería un reo de asesino, y se le incrementaría la pena por razones de homofobia, que le llevaría hasta el grado máximo de la pena. Por último, sí que me gustaría, para que se vea el avance, que el derecho no es un mundo pétreo, sino que también se mueve y avanza. Las novedades fueron la creación de una fiscalía especializada. En primer lugar fue en el 2009 en Cataluña, y después al año siguiente se creó en Madrid y en Málaga, curiosamente. Después ya hay 50 fiscales delegados por cada una de esas provincias. En realidad, el delito de homofobia puede ser castigado hasta con 4 años, y el agravamiento pues está hasta el máximo de la pena. Si pueden ser hasta 25 años por un asesinato, pues se le aplicaría 25 en vez de 17 o 18. Juez, gracias y buenas noches. Igualmente os deseo a todos. Muchas gracias. Adiós. Sorprendentemente, en 2009, el sistema judicial peruano rectificó su veredicto, y Pedro Nakada fue considerado enfermo de esquizofrenia paranoide. Su sentencia fue anulada. Fue ingresado en un pabellón psiquiátrico del distrito de Lurigancho, donde continúa internado en la actualidad. Los peruanos, sobrecogidos, aún recuerdan sus palabras. Yo no soy un criminal. Soy un limpiador. Un purificador. He librado a la sociedad de homosexuales, drogadictos, prostitutas y vagabundos. Asesiné a 25 personas para limpiar el mundo de la escoria. Cuando mato, siento que ayudo a que el mundo cambie. Esto es una porquería. Por eso es que soy así, maldita sea. José Manuel Friar, nos encontramos la semana que...